Ya hay fecha para la rifa de la camioneta blindada, será el primero de mayo y se ha mostrado interés por parte de la ciudadanía para la compra de boletos. Hoy llegan los boletos, que por cierto les pido que me ayuden a informarle a la gente para todos los boletos que se van a adquirir, van a ser dos mil boletos y que a partir de hoy ya van a estar a la venta en la Secretaría Particular. El primero de mayo y va a ir de acuerdo a los números de la Lotería Nacional. Y hay mucho, fíjese que ahorita yo ya tengo como 400 boletos ya apartados, la verdad la gente está en buen ánimo y en muy buena actitud. Lo vamos a hacer para un camión recolector o camiones o camionetas para notificar o para los inspectores tanto de plazas y mercados, sanidad y de otros que requieren su vehículo. Ahorita ese es el más sustentoso y el que más daño le hizo a Fresnillo, entonces entre más rápido nos deshagamos de él, pues mejor va la sociedad fresnillense, lo va a reconocer. Con imágenes de Luis de Santiago, informa para B15 Noticias, Marlene Hernández.